Música Comienzan las rampas, así ya estaban todos, ahí al fondo dejamos San Lorenzo del Escorial Vamos, venga para arriba Vamos chicas ánimo Vamos 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 Venga Apertar un poco Vamos 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 150 Vamos 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 ¡Gracias! De la niebla Es que si bien te digo por esta forma Está nieblando ¡Está nieblando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lucía! Está mareada ¿Más mal? No, para desrajarla ¡Mareada de escucharte! ¡Muy bien! Maravillosa pista, ¿no? Pero no hacía tanto frío aquí Cariño Oye, el paisaje al vecino, ¿eh? Como había dicho mi compañero Cuando iba saliendo ya está listo ¿Nos ponemos en la cruz? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Todo bien? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Hasta que he podido volver! ¿Qué tal? ¡Bien! De momento bien. Va funcionando la rodilla. Venga, tío, esto es práctico, ¿verdad? ¿Qué tal vais? ¿Bien? ¿Qué tal? Sí, bueno. ¡Hala ya! ¡Vamos que nos hace! ¿Qué tal? 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 ¡Eh! ¡Vanita! ¡Máscariño! ¡Máscariño! ¡Oye! ¿Y comemos o no comemos? ¡Ah, venga, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ya que no ha parado! ¡Venga, no ha parado! ¡Están pillados! ¡Continuamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya nos gustaría a nosotros! ¡Pancho! ¿Se habéis equivocado? ¿No? ¡No! Para darnos vistas para las tomas Vamos ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Va a hacer Neptuno, coño! ¡Vamos, Pepe! ¡Oye, qué guapo! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe! ¡A ver si las hago las... ¡Es que no me ha dado la vida esta semana! ¡Ve! Hoy murió hasta esta semana, así que... ¡No sé ni como vengo! ¡Venga, a la próxima! ¡Venga, a la próxima! ¡Guau! ¡Impresionante, eh! ¡Sí! ¡Impresionante! Allá abajo tenemos el monasterio del Escorial ¡Vamos, Pepe! ¡Guau! ¡Qué pasa! ¡Qué monastilla! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Vamos, Pepe! ¡Qué pasa! ¡No! 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 Está muy bien, ¿verdad? Ahora que es sojada. Bájate. ¡No, gracias! ¡No me suelen las piernas! 2.000 metros en los primeros 15 kilómetros. Hay que seguir todavía para aquí. Hay que ir a la subida. ¡Muchas! ¡Muchas! Llevamos de ascenso 818 positivos. Y a lo tanto de lo tanto llevamos 12 y pico, pensando que nos iban a salir más. Y todavía nos queda un kilómetro, pues así. Así que nos va a salir una buena ruta. Para empezar no está mal. Claro que sí. Pero ya está chupado, no nos queda nada. Porque Esther y yo es como si... Reempezamos a correr otra vez. Totalmente. ¡Vamos! Yo por lo seco. ¡Mira qué bonita la cascada! ¡Manugrábano! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Bien! Un Atlético que a un madridista le va a dar ya la enhorabuena porque si no la pillan este año... ¡No la pillamos! Música Rackling Nosotranos Schistagem anceses